Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros unas alegrías por sol mayor que he compuesto no hace mucho. Aquí tenéis el enlace del vídeo y en la descripción os dejo el audio para que las escuchéis a su velocidad normal. Como sabéis las alegrías para el cante se tocan por mi, por do y a veces por la. Pero en la guitarra de concierto se prueban nuevos tonos como re y otros. En este caso yo voy a hacer unas alegrías por sol. Ponemos la cejilla al 1 y la hago despacio y explicando lo que sea más complicado. Empezamos con una entrada libre, sin ritmo. Entramos a ritmo, rejellando. Fíjate lo que hemos hecho. Este es uno de los ligaos que no se pulsa. Hemos dado en la primera y hemos pulsado en la segunda, pero suena como un ligado. Fíjate lo que hemos hecho. 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 Cuando hemos dado con los cuatro para abajo hemos parado las cuerdas y luego damos con el pulgar. Cuando hemos dado con los cuatro para abajo. 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 Arpegio hasta la tercera. Arpegio hasta la segunda. Con el bajo este. Hasta la segunda. Ya sabes cuál es este acorde. Es como do. Pero el séptima se lo ponemos aquí. ¿Vale? Aquí hacemos sonar. Tirando, hacemos sonar la quinta. Fíjate en este acorde. Muy poco usado. Estamos en tono menor. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¡Gracias! Fíjate los bajos 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 Ahora bajamos el índice y el meñique, y nos sale este acorde muy bonito. Hemos puesto un re, pero levantando la cejilla y dejando primero el aire. Vamos a repetir esto. Aquí forzamos un poco. Vamos a repetir esto. Vamos a repetir esto. Bueno, os puede servir para coger ideas, partes o todo el tema. Sin más, me despido agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.